Reaccionar, vamos a reaccionar a Tío Yatu, falta poco para lograrlo, Prod by Franz Voy a reaccionar a esta canción porque se viene un tema con Yatu, Yatu productor Pero amigo de hace mucho tiempo que ahora lanza música Empezó su carrera como artista, quiero escuchar este tema porque se viene un tema con él Que va a ser un videoclip, así que vamos a ver qué tal esto, cómo está Vamos a ver qué flows nos trae Que en el cielo está sonando, lo que está vibrando, no me lo puedo creer Que todo esto es un malo, lo transforme en algo, de lo que puede crecer Que buena toma boludo, esa la de adentro del ascensor, queda muy piola boludo Las tomas como en el ascensor reflexionando quedan muy cine, viste Corte, te filmás de arriba en un cine, en un cine boludo En un ascensor, te filmás de arriba en un ascensor con ojo de pez mirando así Y queda re cool boludo, todo espejado, viste Me lo puedo creer, ya, que todo esto es un malo, lo transforme en algo, de lo que puede crecer Ya, ya no mito solo de coser, ya, estamos flex con el shorty, mate con los homies Sé que están felices por toda mi decisión, estamos desistidos contra lo que se nos ponen Ellos tienen todo pero les falta cojones Estamos con la Diana, Diana, ¿sabes por qué me gusta esa barra? Porque la Diana es su perra, es su perrito boludo, re tierno, re cute Re cute, re real rapa, re real rapa dedicarle una barra a tu perra boludo, a tu animal, a tu mascota Me gusta, como me gusta que los árboles se vean violetas, chabón, en los videoclips Tipo, me gusta mucho ese detalle Amigo, amigo No confío, ¿escucharon esa barra? ¿escucharon esa barra? No confío en nadie que no cultive Amigo, alta barra No confío en nadie que no cultive su mente No confío en nadie que no cultive su mente Corta Cultiven su mente, cultiven su mente Pero más que nada entrenen y vayan al gimnasio y respeten su cuerpo y amense ¿Cómo es eso? Fuck Illuminatis like Billie Jean No entiendo esa barra, brother Y de los principios de mi familia Desde chicos que no rezo, he meditado en eso Creo que en los altos estás difiendo tu peso 6 de la mañana fue explicándome mi peso Hoy trabaja el doble y solo él supo de eso Quiero que mi abuela esté feliz por mí Que sienta el orgullo que lo conseguí Y hasta le salió barato ser el G Por un cucharón en cielo se lo prometí ¡Oh! ¡Qué buen efecto! ¡Qué buena transición esta! Prometí No, 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 no ¡Qué buena transición esta! ¡Qué buen frame, amigo! Para tu ser el G Por un cucharón en cielo se lo prometí Suena muy bien el G Estamos con la Diana a mi mejor dosis Siempre en el segundo reto Con el ganarón en el paradón Estamos, estamos con la Diana a mi mejor dosis Tipo, dedicarle una barra a la perra nazi Yeah, falta poco pa' lograrlo No puedes pensarlo Ya no es mi parte de la short Yeah, que en el cielo está sonando Lo que está vibrando No me lo puedo creer Yeah, que todo eso malo Lo transforme en algo Todo lo que puede crecer Yeah, ya no mi dos solos de coser Yeah, estamos black con la short Y con mi con la zombie Porque están felices por todas mis decisiones No, qué bien Qué buena pro del Franz Qué buen productor del Franz Muy bueno Franz produjo si la gata está suelta Porque quiere perrear Que es ese chabón que está ahí Este chabón que está acá Es un clave Es un clave Es un clave Sensibius en el videoclip Nada, muy bueno, amigo Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno, brother Muy bueno, ya dejé el like Ya dejé el like Y voy a dejar mi comentario Voy a dejar mi comentario, voy a decir Voy a poner Voy a poner Voy a poner A ver Voy a poner Tremendo Tema, hermano La verdad La verdad Tanto tiempo Esperando Este back To the music Se viene Pronto Nuestro temita Ranchada Army Corta Corta Muy pronto se viene Un videoclip con él Así que espero que lo disfruten Que lo gocen Que lo besen Que lo saboreen Música Para los que piden musiquita Los quiero mucho No se olviden de suscribirse Esto lo hacemos en vivo y en directo En mi canal de YouTube Federico Macay Ahí abajo tenés el botón Para suscribirte al canal de YouTube Apretada Suscribirte La campanita Notificaciones todas Para que te mande un mensaje Te notifique Cuando estamos en vivo y en directo Y nos vemos en un próximo video Me quedé flayado un poco con el tema Se viene alto tema con el chat Tú